lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 31 de mayo salmo capítulo 7 plegaria pidiendo vindicación jehová dios mío en ti he confiado sálvame de todos los que me persiguen y líbrame no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre jehová dios mío si yo he hecho esto si hay en mis manos iniquidad si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo antes he libertado al que sin causa era mi enemigo persiga el enemigo mi alma y alcáncela huella en tierra mi vida y mi honra pongan el polvo levántate o jehová en tu ira álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto jehová juzgará a los pueblos júzgame o jehová conforme a mi justicia y conforme a mi integridad fenezca ahora la maldad de los iniquos más establece tú al justo porque el dios justo prueba la mente y el corazón mi escudo está en dios que salva a los rectos de corazón dios es juez justo y dios está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente él afilará su espada armado tiene ya su arco y lo ha preparado asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes he aquí el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño pozo acabado y lo ha ahondado y el hoyo que hizo caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla alabaré a jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de jehová el altísimo salmo capítulo 8 la gloria de dios y la honra del hombre o jehová señor nuestro cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar todo cuanto pasa por los senderos del mar o jehová señor nuestro cuán grande es tu nombre en toda la tierra salmo capítulo 9 acción de gracias por la justicia de dios te alabaré o jehová con todo mi corazón contaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre o altísimo mis enemigos volvieron atrás cayeron y perecieron delante de ti porque has mantenido mi derecho y mi causa te has sentado en el trono juzgando con justicia reprendiste a las naciones destruiste al malo borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre los enemigos han perecido han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas pero jehová permanecerá para siempre ha dispuesto su trono para juicio él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud jehová será refugio del pobre refugio para el tiempo de angustia en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú o jehová no desamparaste a los que te buscaron cantada jehová que habita en sion publicada entre los pueblos sus obras porque el que demanda la sangre se acordó de ellos no se olvidó del clamor de los afligidos ten misericordia de mí jehová mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen tú que me levantas de las puertas de la muerte para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de sion y me goce en tu salvación se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron en la red que escondieron fue tomado su pie jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó en la obra de sus manos fue enlazado el malo y gallón los malos serán trasladados al seol todas las gentes que se olvidan de dios porque no para siempre será olvidado el menesteroso ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente levántate o jehová no se fortalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon o jehová temor en ellos conozcan las naciones que no son sino hombres